Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amistades, para mí es grato saber que me acompañas a diario y que bueno, impulsamos este gran proyecto de vida. Mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Tengo mi página web CódigoHermes.com CódigoHermes.com Mi aplicación es CódigoHermes, está disponible en App Store y disponible en Google Play. Cuando tú la descartas, que introduces tus datos personales, o sea nombre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, tú entras en el sistema, te da una consulta, ya la tengo programada de acuerdo a tu fecha de nacimiento, tu hora y tu signo zodiacal. Te da una consulta, te da tu número, tu número avatar, tu número base, tu número que corresponde de acuerdo a la numerología. Te da la carta astrológica que te corresponde. Te da un mensaje, te da un análisis y eso te favorece mucho. Mi aplicación CódigoHermes es disponible en App Store y en Google Play. Estaré en Houston, en Houston estaré a finales del mes de agosto. A finales de este mes de agosto que viene, estaré en Houston compartiendo con ustedes consultas, asesorías, canalizaciones energéticas, de pocos de liberación, estaré brindándoles a ustedes mi conocimiento y haciéndoles con la bendición del Padre Bueno, esos rituales que ustedes merecen y necesitan. Estaré en Houston a final del mes de agosto. En la ciudad de Orlando, en la ciudad de Orlando, estaré a mediados de este mes de agosto, a mediados de este mes de agosto y en el mes de septiembre. Aquellas personas que deseen compartir esta experiencia conmigo, pónganse en contacto, ahí aparece el número telefónico, más 1-786-961-5286. Te repito, más 1-786-961-5286. Mi correo electrónico consultas con Hermes Ramírez arroba gmail.com Consultas con Hermes Ramírez arroba gmail.com Sin más preámbulos, señoras y señores, hoy lunes, hoy lunes, le damos inicio a este horóscopo, comenzando con los signos correspondientes al elemento fuego, Aries. Tenemos a Leo y al signo de Sagitario. Vamos contigo, Aries. Para ti, el 15, el color rosado. El 15, el color rosado. Tienes aquí el 10 de bastos. Tienes el haz de espadas. Tendrás el caballo de espadas y la fuerza. Vas a arreglar unos documentos. Algo te preocupa de tu casa. Algo te molesta en la familia. Algo tiene, tiene como una molestia. También hay una indecisión. Hay una preocupación porque hay cosas que no están claras en la familia. Espada. Hay una traición. Sientes una molestia, una ira, una preocupación. Alguien te falló. Sientes que alguien te quedó mal. Alguien te decepcionó. Puede que alguien te decepcione. Vascos. Harás una remodelación en tu vivienda. Tendrás un viaje muy, pero muy positivo para ti. En la parte de la salud, carraspera, problema de ronquera, problema de flema a nivel de los pulmones, de la nariz, de las fosas nasales. En la parte económica, usted quiere invertir un dinero, pero no sabe cómo. Asesórate bien para que no cometas errores, para que no te la des de rico, de millonario. Y si fueses así, igualito. Tienes que tomar en cuenta que necesitas a un verdadero asesor financiero que te ayude, que te inspire, que te motive. De la forma que tienes que invertir tu dinero. En la parte laboral, cambias de empleo. Buscas un nuevo empleo. Necesitas orientar tu camino hacia un nuevo empleo. En la parte del amor, sientes como una decepción porque o te están fallando o sientes, estás descubriendo algo. Como que lo sospechas, lo presientes, lo sientes y eso te causa cierta inestabilidad en este momento. En la parte de los solteros, te van a llamar para que participes en un evento, para que tengas un encuentro con amistades, un encuentro con personas muy, pero muy apreciadas. El 15, el color rosado. Vamos ahora con los nacidos en el signo de Leo. Para ti, Leonino, Leonina, Leo. Leo, para ti, Leo, 56 el color violeta, 56 el color violeta. Vemos aquí el 8 de bastos, el 4 de oros, 4 de espadas, 9 de bastos. 56 el color violeta. Esto me está diciendo que hay una situación con un familiar tuyo que falleció o es una perturbación, es una presunción, es un presentimiento, es algo que tienes en el centro del pecho, es algo que percibes, es algo que estás sintiendo. Aquí dice hay un mal agradecimiento por parte de una persona a quien tú ayudaste. Vemos 4 de oro, 4 de espadas, la guerra entre dos personas poderosas. Una persona no, como que no te presta atención y eso te molesta, eso te angustia, te inquieta. Vemos la trampa, la traición, aquí te desvelas, vemos 4 de espadas, 9 de bastos. Cuidado aquí con todo lo relacionado con el entorno tuyo. Hay un entorno que se visualiza con ciertos conflictos. Hay personas que no te quieren ver bien, que tú estás haciendo algo mal y ellos te están dejando a que tú sigas cometiendo los errores para que cuando tú te caigas tengas que llamar o solicitar la ayuda de ellos. En la parte de la salud, la espalda, la cervical, en la parte económica vas a ahorrar un dinero, vas a meter un dinero en un banco, lo vas a meter a plazo fijo o lo vas a ahorrar esperando que te genere intereses. En la parte laboral, estás pensando cambiar de empleo, trabajar independiente, dedicarte de la forma más independiente posible, dedicarte de una manera de que tú seas tu único jefe o que tú trabajes y lo que produzcas es lo que ganas. En la parte del amor vas a cumplir una promesa con tu pareja, vas a cumplir un compromiso con tu pareja, vas a hacer algo realmente con tu pareja. Tú y tu pareja juntos van a luchar por el bienestar de la familia. Solteros, reincides en una relación que habías roto, habías resquebrajado, habías partido por la mitad la relación, pero bueno, vuelves a reincidir, mucho cuidado. 56, el color violeta, vamos ahora con Sagitario, para ti Sagitario, Sagitariano y Sagitariana. Vamos a ver, para ti, tengo 67, el color dorado, 67, el color dorado. Vemos el arcano de la fuerza, vemos el arcano de la fuerza. Tengo el arcano del 10 de espadas, el 2 de oros y el mago. Usted se va a mudar, vas a buscar una vivienda, vas a buscar un nuevo apartamento, una casa, un terreno, veo como que vas a adquirir un nuevo bien inmueble o un bien mueble. Vemos también aquí que hagan una remodelación en tu cuarto. Hay un problema de filtración o hay un problema de desconche de la pared. O sientes que la pared se está desconchando, la pintura se está saliendo, eso te inquieta. Sentirás un olor extraño en tu casa. Vemos que te vas de viaje a casa de una familia tuya. Vas a firmar un documento de bien o herencia. Recibirás la ayuda espiritual y te encuentras con unas personas muy agradables. Que de verdad compartirás con ellos nuevas experiencias. En la parte de la salud, una operación que te va a generar tranquilidad. En la parte económica, no quieres hablar de dinero. No quieres que nadie se meta en tu vida o te trate por dinero. No quieres que nadie se involucre contigo por el aspecto económico. En la parte del trabajo, esto es una renuncia formal. Tú quieres sentarte a pensar qué es lo que más te conviene. Si de verdad te conviene este empleo, si te conviene otro. Pero tú quieres analizar bien las cosas para no cometer errores y caer en situaciones que en el futuro te traigan problemas mayores. En el amor, necesitas estabilizarte con tu pareja. Necesitas hablar con tu pareja y estabilizarte. Porque ya basta que se sigan cometiendo situaciones, errores. Que en vez de fortalecer la relación, poco a poco se ha ido deteriorando. Poco a poco se ha ido deteriorando. Sagitario 67, el color dorado. Soy Hermes Ramírez. Te invito para que entres a mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amistades. Te recuerdo mi página web, Código Hermes.com. Mi aplicación Código Hermes, disponible para App Store y Google Play. Y voy a estar en Houston a final del mes de agosto. Voy a estar en la ciudad de Orlando. Voy a estar en Orlando a mediados del mes de agosto, entre 16 y 17. Para compartir con ustedes, atender las consultas, las asesorías. Puedes darles el respaldo, consultas presenciales, donde tú puedas compartir conmigo canalizaciones energéticas, cursos de tarot, de numerología, para que aprendas, para que tengas un nuevo camino en tu vida, para que te prepares como lo mereces. En la próxima parte, los signos correspondientes al elemento tierra, tauro, virgo y capricornio. Así que vayan preparándose. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.